Siete años de retraso. Nosotros lo hemos denunciado siete años exactamente con mociones, con iniciativas en esta tribuna que han sido rechazadas por el PNU y por el Partido Socialista una y otra vez. A ver si esta vez ya es la definitiva y en esta legislatura se abren las puertas de un centro en condiciones. De un centro que atienda a los chavales en función de las necesidades educativas que tienen y que haga un refuerzo en el proyecto educativo con relación a lo que había en San Soeta para que evitemos haber trasladado el mismo problema de San Soeta pero en otras paredes distintas. Hay que reforzar la atención educativa a estos chavales.